Música 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 Dile un fuerte aplauso a nuestro charro, eres lindo Sí, Dios mío Dios 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 Aleluya Eso es grande Llevan los cielos y a mi en mi corazón Es una exorcida ¿Dónde está la vida? Sol, te iglesia el peor Jesús es el puente de mi vida Amor es el parque de Dios Señor, su camino se guarda Vivió en el pastor Jesús es el puente de mi vida De todos los simbólogos morados Amor es el lugar del padre Un gran amor Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo